He salido de casa, siendo un niño, camino de regreso, camino al hogar. Me fui un día nublado, triste y frío, en busca de trabajo y prosperidad. Fui de trabajo en trabajo, nunca duré mucho, también un día la fama me vino a visitar. Pero hay cosas que no van conmigo, es un precio muy alto el que hay que pagar. Llevame a un lugar desconocido, donde me sienta tan libre que pueda volar. Camino del corazón, llévame a mi hogar, por el cielo azul, por el verde mar, donde las flores y el sol, las estrellas y el mar. Camino del corazón, camino de mi hogar. Camino del corazón, camino de mi hogar. Camino del corazón, camino de mi hogar. Pero también mi destino es caminar. Llévame por el largo y el ancho del río. Llévame por la senda, hasta cruzar. Si mis rodillas se doblan en cualquier sitio, si las fuerzas me fallan en cualquier lugar, hasta la muerte sabrá que nunca me rindo, la vida es el camino hacia la libertad. Una canción que relata lo que he vivido, será el pasaporte para continuar. Camino del corazón, llévame a mi hogar, por el cielo azul, por el verde mar, donde las flores y el sol, las estrellas y el mar, camino del corazón, camino del hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!